Saludos amigos, en este video les voy a presentar unas soluciones al ejercicio que les propuse en el video anterior voy a presentar primero la que propongo yo y después otras soluciones entonces vamos a recordar en que consistía el ejercicio lo que teníamos que hacer era crear las aristas de un tetraedro regular y teníamos, eso era básicamente el ejercicio pero ahora se le añaden otras restricciones íbamos a hacerlo, o proponía que lo hicieran en el banco de trabajo par design y las aristas iban a pertenecer a croquis entonces además de eso lo último era que, lo último no, una de las condiciones era que el lado de las aristas era 100, 100 milímetros no tanto porque 100 representa algo en particular sino para tener ese control de que decidamos cuánto mide la longitud de la arista bueno, vamos a ver cómo fue que trabajé acá entonces le voy aquí y le digo que creo un cuerpo vamos a ocultar este que creo un cuerpo y en ese cuerpo que ya está activo vamos a crear un croquis en el plano X-Y con eso tenemos una de las condiciones que era justamente esa de que una de las caras está en el plano X-Y y ahora vamos a crear un triángulo en el plátero lo centramos acá y lo centramos en el origen y lo que voy a tener aquí es voy a imponerle acá que uno de los vértices descanse sobre el eje X ok, ya tengo mi base vamos a restringir esto que valga 100 milímetros y con eso como es un triángulo rectángulo ya tengo tres aristas de mi triángulo restringidas tal como se proponía en el ejercicio bien, ya tengo esta parte ahora lo que voy a hacer es lo siguiente recordamos que una de las aristas está sobre el eje X fíjense, la zona de la punta significa que es de la arista no, de los vértices entonces yo voy a crear otro vértice otro vértice no, otro plano croquis en el plano X-Z entonces vamos a crearlo si esto es activo entonces les digo que cree en el plano X-Z ok, y ahora voy a utilizar la herramienta de geometría externa la voy acá y voy a seleccionar eso fíjense que esto que está aquí es la proyección de esto para allá voy a quitar esto de aquí que no me gusta que se vea eso ok, ya tengo esta parte ahí y ahora vamos a verlo normal al croquis y voy a crear una arista esto va a ser otro segmento de recta fíjense que lo hago coincidir allí con el punto y quiero que descanse sobre el eje Z ok, y ahora lo que voy a hacer es bueno, imponerle que esta arista mida 100 milímetros también entonces con eso tengo mi cuarta arista y fíjense que queda completamente restringida ahí está como se va viendo entonces aquí cierro esto y ahora vamos a verlo aquí fíjense, le faltan entonces dos aristas la que iría desde este vértice a este y desde este vértice a este otro entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? yo voy a crear un plano un plano que pase por los tres puntos que acabo de mencionar entonces, y sobre ese plano voy a crear un croquis entonces selecciono aquí crear un plano de referencia y ahora, fíjense que aquí estoy este es para seleccionar las referencias y la primera referencia que voy a seleccionar es este segmento que es una arista acá entonces selecciono ya tengo una arista y ahora voy a seleccionar como otra referencia este vértice entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? yo quiero, el plano este va a pasar por tres puntos tal como está indicándose aquí esos tres puntos van a ser los extremos del segmento y el último vértice que seleccioné le damos OK y ahora voy a ocultar este plano y ahora sobre este mismo plano aunque esté oculto puedo crear un croquis allí entonces, ya está seleccionado debe ser que crear un croquis en el plano ese ahí están los tres puntos y ahora, otra vez herramienta de geometría externa selecciono este y voy a voltear esto un momento para que nos damos cuenta de lo que voy a hacer voy a seleccionar esta también OK y ahora voy a ver esto normal al croquis y ahora, fíjense que lo que me falta es dos aristas esta de aquí y esta de acá otra vez, normal al croquis utilizo aquí la herramienta de polilínea y desde aquí desde este vértice a este vértice y continúo hasta este vértice y aquí nos damos cuenta de que este croquis está completamente restringido es decir, yo no le puedo decir que esta línea valga tanto o cuánto porque ya tiene una línea de acuerdo a la imposición las restricciones que le estoy haciendo lo que sí, yo puedo verificar cuánto vale esto entonces coloco aquí en esta parte para colocar como se llama restricciones de referencia acá esto realmente lo que hace es que me dice cuánto mide lo que es seleccionado entonces quiero esta longitud y aquí cuando le doy un clic me aparece que mide 100 milímetros OK y se le doy un clic a este 100 milímetros también entonces con eso tengo las seis aristas ya con la condición que tenía que su longitud sea 100 milímetros bueno aquí ya tengo entonces mi tetraedro vamos a colocarlo así ahí está y esa es la solución que yo les tengo no se vayan porque hay otro par de soluciones aquí que son bien interesantes entonces de todas maneras mientras tanto les recuerdo que se suscriban a mis canales de YouTube y de Odyssey que le den a la campanita para que les avise cuando suba cuando suba siguiente video y sobre todo que compartan vamos a ver las soluciones de los amigos del grupo de FreeCAD en español de Telegram bueno esta solución me la me la permitió Tattoo 3D cuando coloqué el ejercicio propuesto en el grupo yo hace tiempo hice algo así si quieres la pongo en el grupo y después decidió por conversaciones de esperar un poco a que yo publicara mi solución para el digamos no no adelantarse y entonces aquí está el enlace por supuesto esto para ustedes es video pero por esta parte de por acá yo les voy a dejar el enlace para que se metan al video este a mi me parece que este Tattoo 3D hace un buen trabajo tiene una buena didáctica y toca esto de una manera distinta a la que yo la toqué entonces bueno me parece que esto no es muy común usarlo como como aquí Tattoo 3D lo dice entonces bueno ya saben atentos por aquí por esta zona y bueno ahí van a tener la solución ok no le voy a spamear como me dijo Tattoo a mi su video sino que vayan a verlo está bien entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarle la del otro la del otro usuario que me permitió mostrarla la solución vamos a verla ok esta solución se la agradecemos a Javier del grupo de Fricat en español de Telegram y vamos a ver que fue lo que hizo él él hace algo parecido a lo que está en el en lo que tiene Tattoo 3D y y bueno que va a hacer que hace el primero él crea en un crea un croquis en el plano XY y allí crea un triángulo y entonces restringe a que la la el lado sea sin milímetros como lo proponía y ahora crea otro triángulo si también y fíjense que aquí las restricciones salen digamos automáticos cuando hacen las coincidencias con triángulos equiláteros allí con eso es suficiente y crea un tercer triángulo y vamos a ver por qué hace esto de esta manera entonces ahí tiene esto esto lo va a hacer por vamos a darle pausa acá fíjense que esto esto es imagínense que esto tuviera en un papel y que esto se imprimiera estas líneas se imprimiera y entonces se doblara por aquí y se doblara por acá entonces tuviéramos casi todo el el tetraedro faltándole solo una cara ¿no? y eso es lo que va a hacer Javier acá que insisto es esta solución y la que la que propone Tato 3D tienen elementos en común ¿está? entonces la secuencia fíjense aquí se va a la documentación esto me parece bien interesante otra vez vamos a hacer una cosa esta parte que está acá que bueno esto es un video para ustedes yo lo puedo tocar pero ustedes no pero ese ese enlace lo voy a colocar por esta zona entonces fíjense cuál es la la forma que va a utilizar aquí esto es la parte de plegado ¿no? y esto se usa algo así como esto para encontrar los planos para poder doblar doblar por líneas vamos a ponerlos en esto en esto y después ahora lo voy a lo voy a aclarar un poco y es lo siguiente aquí las selecciones se tienen que seleccionar cuatro bordes en un orden un borde que se va a pegar con otro borde ¿sí? en uno de los bordes se selecciona primero luego la línea por donde se va a doblar después otra línea por donde se dobla y finalmente otra línea que se va a pegar entonces esta línea este borde y este borde serían los que quedarían juntos y eso hace que se construya el plano vamos a ver esto esto se va a aclarar un poco en el video que envió Javier insisto coincide tiene bastantes elementos en común con lo que mandó el enlace de Tato 3D entonces la secuencia fíjense lo que hace va a crear un plano y selecciona ahí está seleccionando uno ajá yo le voy a dar una pausa aquí porque lo que lo que le explico ahorita era lo siguiente este borde y este borde quiero que esté en contacto cuando se doble si esto si esto fuera una hoja de papel una lámina si se dobla por aquí y se doble por acá quiero que lo que vamos a querer es que esto y este se peguen para que se forme la figura 3D que quieran entonces la secuencia seleccionó uno después seleccionó uno que se va a pegar por una luego una línea por donde se va a doblar otra línea por donde se va a doblar y finalmente el otro borde que se va a pegar y eso va a generar un plano y allí se va a construir entonces un un ¿cómo se llama? el croquis entonces fíjense que estaba en plegado y ahí tiene entonces el plano tal cual y allí construye está sobre el plano y va a construir un triángulo entonces primero selecciona la línea de la herramienta de geometría externa y ahora con el centro se va a ayudar con el centro y hace coincidir esos dos esos dos vértices o bueno es fallo uno cuando lo selecciona resulta que está completamente restringido y vemos que se logra el efecto que se quiere ¿no? ajá eso por una parte utilizó plegado para la otra parte las otras aristas que faltan él voy a darle un pauso aquí él hizo construyó en cada lado construyó los tres en cada sí cada lado del tetraedro construyó los tres lados yo no lo hice así ¿no? pero bueno eso está bien también este entonces él va a construir ahora fíjense que ahora lo hizo por tres planos el plano usando tres puntos entonces selecciona los tres puntos y allí fíjense donde queda el plano allí va a quedar entonces va a construir el siguiente croquis entonces selecciono el triángulo ok aquí para la medida ¡ja! le pasa lo que a veces me nos dudé creo que a todo entonces allí selecciono el vértice y ahora el triángulo entre el centro y el vértice es ese creo que está completamente restringido y entonces fíjense que allí se ve ¿no? sin embargo hay líneas extras entonces cuando las oculta nos damos cuenta de que ocultó una falta y falta una línea y él bueno lo va a construir otra vez y ¿cómo lo va a hacer? aquí sin mal no recuerdo creo que lo hace con tres puntos otra vez entonces oculta y ahora va a crear otro plano ¿sí? y otra vez con tres puntos ya selecciona los vértices ¿sí? y sobre y sobre ese plano que está generando allí con esos tres puntos crea el croquis ¿te ven? entonces la herramienta de geometría externa selecciona fíjense que con una sola es suficiente y con el triángulo ya tiene ahora completamente restringido el croquis te oculta el plano de referencia y ahí tiene ya completó la tarea ¿está bien? ahora lo que hace Javier aquí es corroborar que las medidas son las que las que se pedían entonces ahí están midiendo y fíjense que aquí está que realmente son 100 milímetros y de la otra también 100 milímetros ¿está bien? bueno este bueno eso eso son las soluciones y yo creo que que bueno que son es interesante los enfoques que presentaron aquí Javier Juan Tato 3D y Javier bueno otra vez los invito a que a que se suscriban a mis canales de Odyssey de Youtube a que le den pulgar arriba si les gustó y también a que le den a la campanita y sobre todo a que compartan entonces eso es todo por ahora pronto voy a subir otros videos parecidos a esto con preguntas y tengo uno que más que un ejercicio es un problema es un poco más elaborado ¿está bien? entonces saludos y nos vemos en el siguiente video hasta luego